Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Dual Core Tekken Games El día de hoy tenemos el unboxing del teclado Gradu Gamer Corsair Bingans K90 Un teclado con teclas mecánicas, retroiluminado y con un look increíble Bueno, vamos a proceder a abrir el teclado Vamos a abrir de este lado Bueno, primero, antes de todo vamos a ver unas vistas de la caja Pues al frente K90 Bingans En la parte de atrás todas las especificaciones Cherry MX Teclas mecánicas Bueno, tiene 18 botones macro Pero bueno, vamos a proceder a retirarlo de este bloque Como pueden ver, pues viene con este plástico al frente Vamos al teclado Y vamos a ver que accesorios nos trae Antes que nada Bueno, trae primero su garantía Más abajo pues vamos a encontrar la guía de inicio rápido La garantía Y pues más abajo Únicamente el descansapalmas Que lo trae incluido Bueno, ahora vamos a ver el teclado Como pueden ver cuenta con Su cable Ya bien protegido y todo Es un cable bastante largo Cuenta con dos puertos USB Porque me parece que trae un Bueno, como trae su USB pass-through O sea, eso significa que tenemos un puerto USB Que vamos a ver Ah, bueno, aquí trae dos leyendas diferentes Pero Pero pues alcanza a ver Vamos a hacer un pequeño zoom Bueno, como pueden ver Tenemos estos dos Uno que es este Es el USB pass-through Y este que trae el símbolo del teclado Pues Es el El cable USB para el teclado Los dos vienen Pues acomodados para un solo cable Vamos a ver Ahora que tal este teclado Bueno, como pueden ver Trae Un 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 tamaño Pues Bastante Bastante aceptable Es Más o menos igual de grande Que un Logitech Serie G 505 Que 510 Que es uno de los que estoy usando actualmente Las teclas pues se sienten muy bien Inclusive Bueno Si hacen un poco de ruido Pero se sienten bastante bien Las teclas mecánicas Bueno, como pueden ver Aquí tenemos El layout completo Vamos a mover esto Bueno, vamos a empezar Es un teclado QRT completo Tiene su teclado numérico De este lado Botones de función Stop Retroceder Play Adelantar El control de volumen Este es un mute Aquí tenemos Bueno, el control para la iluminación LED Y aquí tenemos uno más para bloquear las teclas Y de este lado Y de este lado pues vamos a encontrar Que tenemos Todas las teclas macro Del G1 Al G18 O sea, son 18 teclas macro Con tres diferentes Asignaciones Macro 1, macro 2, macro 3 Esto que significa Que vamos a poder A lo mejor tener Battlefield en un perfil Un MOBA en otro perfil O un juego RPG en línea En otro perfil Y además tenemos el botón Para grabar macros Mientras estamos jugando Como pueden ver Bueno, también Pues el material es Aluminio Este material en su caso Es aluminio Y pues en la parte de atrás Vamos a ver que Bueno Viene muy sencillo En la parte de atrás Y trae sus Piecitos Aquí para Que lo coloquemos Vamos a apagar las luces Y ver Que tal se ve Este teclado En la oscuridad Y bueno Aquí ya apagamos las luces Vamos a hacer comparación Con Tres teclados Diferentes Retroiluminados Primero pues El teclado de la Macbook Pro Ahí lo tenemos Como ven Es bastante luminoso Ahí lo vamos a Dejar un poco prendido Bueno A continuación Tenemos el Corsair Vamos a Prender las teclas Bueno Como pueden ver Está muy iluminado La verdad se ve muy padre El tono Bueno El color que aparece En la cámara Es muy azul Pero el tono Que yo veo aquí Es un poco más Claro Y se fijan Las teclas G También se iluminan Pero este es el nivel Más bajo Ahí está Son Uno Dos Tres En el nivel Más alto Pues se ilumina Bastante bien Lo único que yo veo Que no se ilumina Como tal Son las teclas F Ahí no se Se alcanza a ver Bueno Las teclas F No se Se iluminan Alrededor Pero pues no exactamente En la tecla Ni pues algunas teclas De comando Lo que es el pad numérico Teclas de control ETC Si Igual los macros Y de hecho La rueda funciona En Mac Y bueno Por último Tenemos el teclado Logitech G510 Este está en Su máxima iluminación Bueno Como este Lo puedo cambiar De color Como pueden ver Pues el Logitech Ilumina Bastante bien Se ve Muy padre La verdad Si estaban pensando En comprar uno de estos Compré Bueno Yo quedé fascinado Como se sentían Las teclas La primera vez Que toco Un teclado Mecánico Y se siente Increíble El Logitech No decepciona Que diga Perdón El Corsail No decepciona Al momento del teclado Y bueno Este fue el unboxing Y primeras vistas Del teclado K90 Hasta la próxima